En Achumani los Waldinegros se preparan para afrontar el inicio del certamen local donde visitarán al equipo del pueblo en la capital Valluna por ello es considerado que a partir de este primer episodio se cree que no deberá haber margen de error si se quiere comenzar con el pie derecho para alcanzar los objetivos trazados en el vestuario oro y negro Todo el equipo y yo creo que nos sirvió de mucho este partido este partido amistoso, yo creo que toda la gente que vino quería vernos ganar pero lo importante es que nos sirvió de mucho para corregir errores para hacer todas las cosas bien y yo creo que este domingo no tenemos ningún margen de error para empezar bien el campeonato Por ello se buscará apretar algunas piezas en el andaviaje a Tigrado para encontrar ese fútbol que pretende el argentino Carlos Isquia que esta semana tiene que ser, darle importancia para todos nosotros para engranar muy bien y para jugar como veníamos jugando darle algunos consejos que nos pide el profesor y darle siempre la alegría a toda la hecha Si bien no se ganó en el amistoso del fin de semana es considerado que este cotejo les servirá para analizar cómo se está jugando antes de los partidos oficiales No, muy tranquilo, como te dije nos sirvió de mucho este partido más que todo para corregir errores para conocernos con algunos compañeros y tranquilo yo creo que Ramiro Valería lo hizo muy bien llegó, esbordó muy bien, llegó a defender tranquilo, jugamos muy bien, ahora todos nos desesperábamos por ir a buscar el arco rival y ahí es donde nos quedábamos un poco mal parados pero yo creo que eso se corrige en esta semana y el domingo ir a buscar el resultado de la cocheva Sobre el rival de turno se anticipa que esta semana se definirá todo para buscar el planteamiento con el que se pretende ganar las primeras tres unidades en juego Va a ser un duro rival pero en esta semana vamos a estudiar de qué manera juegan y hacerles daño en algunos sectores para poder salir victoriosos Este domingo desde las 3 de la tarde en el estadio municipal de Sacaba The Strongest visitará Aurora en la fecha 1 del torneo Apertura 2018